Voy a manejar mi troca por la madrugada No alcancé a despedirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomo del brazo Gracias por sus oraciones, ya estoy descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas mi mayor tesoro Carnal, cuídalas es lo que pide este morro Él fue Arturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe, pues acá nos vemos Y este corredito se agasta la H Descansa en paz mi compa Arturo Pura fuerza récida viejo Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Compas Federico saben que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona en todo Houston, Texas Ya no podré pilotearlas, lo que más me pesa Pues me pesa su belleza Las carreras, la adiantas, el humo y vida recia Carnal, alán, cabrón, llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de las mamalonas Recuerden al Arturillo con toda la bola Y hasta ahora que me vaya Tal vez no regrese, pero antes que parta Les recuerdo que los quiero Me fui bien alegre montado en mi ranfla A huevo bien Me fui bien alegre montado en mi ranfla El lunes a viernes paso a trabajar El fin de semana seguro nos destrampamos Pues derecho tengo, neta me la rato Para mantenerme el vicio nadie pido confiado Aunque me critiquen yo sé lo que hago Gano mi dinero y lloran porque me lo gasto Yo vivo a mi modo y sigo disfrutando Más porque el mañana nunca está garantizado Que me gusta el pisto, que soy marihuana En mi gusto y modo ya nadie le hago daño La surreca se habla nunca me ha importado Que sigan hablando yo sé muy bien lo que hago La neta soy vago en el desmadreando Pero responsable en cuestiones del trabajo La vida es prestada y lo tengo muy claro Vivo al día pues el destino ya está marcado Así soy feliz y así moriré Yo me iré contento pues la vida disfruté Donde iré no sé, pero sé muy bien Seguiré viviendo mi vida así tal cual es Yo no ando en los chuecos, yo trabajo raro Por eso tranquilo me verán de arriba a abajo No le debo a nadie ni a nadie robado Lo poco que tengo mi trabajo me ha costado Yo respeto a todos, cada quien su rollo Si quieren problemas de cado no soy tampoco Soy río con muchos, pero amigo de pocos Calidad sobre cantidad así es como la rollo Ya los criticones guarden su saliva No sé que en su lengua muerdan por cuidar la mía Reiteroso y vago y así es mi vida Luego no me digan algo que yo ya sabía Yo soy como el árbol que nació torcido Pero puede que mi tronco se enderece un día Seguiré chambeando y vivir desgastando Porque bajo tierra no te llevas ni un centavo Y así soy feliz y así moriré Yo me iré contento pues la vida disfruté Donde iré no sé, pero sé muy bien Seguiré viviendo mi vida así tal cual es Y así seguiremos de vagos, compa corne Desde la ciudad de los vientos Hasta obregón sonora Y así suena Grupo Vanguardia ¡Gay! ¡Un pomarito! Me gusta ver las fotos que nos etiqueta Y que nos digan Que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación Con los amigos Que hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado En todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ya te recopare Y pura compañera de vinaga ¡Gracias, papadito! ¡Gárame pa' chivo a mi primo! No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado En todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay, chiquitita Si vieras cuánto te amo, corazón No hay nada que te enamoro No hay nada que te enamoro No hay nada que me ha permitió No hay nada que me haga sentirme tan bien Soagos a mi primer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tú eres mi mundo, voy troqueando con rumbo a tu cantón, un ramo de flores para ver tu expresión. Y tú mi amor, más bella que una flor, sabes que tú eres la única de mi truco. Alístate que ya voy por ti, a tu lado estoy más que feliz. Ya llegué mami, me salgo de las rocas, te abro la puerta y te ayudo a subir. Vámonos de aquí, volar hacia el espacio, cruisin' con un blood baby, it's just you and me. Y yo te miro y no más suspiro, al ver que hermosa siempre estás, sin palabras quedo. Y tú mi amor de felicidad, a comparación del sol, tú pillas más corazón. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Juro desde que te conocí, al instante una conexión sentí. Yo ya sé lo que sentía, lo que es el poder, lo que es estar bien arriba Para que sepan ahorita traigo una línea, que me respetan y hay pocos que se me animan Y yo le pido al señor, que les dé cabeza pa' llegar a donde estoy Los que me creyeron nomás fueron uno o dos, mas no era el que menos sabe en el negocio donde estoy Ya le batallé bastante, para llegar para arriba siempre le metimos puro pa' adelante Nunca me eché para traer la envidia, nunca me importa, yo soy brillante Para que sepan lo que es ahora que es el jale Y yo le digo al doctor, que me recete un R pa' poderme dormir hoy Mucha envidia y mucha gente la trae alrededor No me espanto de nadie, para eso traigo un equipo Prendo pa' andar volando, caminando y se ve lento Un doble vaso con jarabe bien contento Reocupándome por lo que dicen que siento Ya le batallé bastante, para llegar para arriba siempre le metimos puro pa' adelante Nunca me eché para traer la envidia, nunca me importa, yo soy brillante Para que sepan lo que es ahora que es el jale Corridos, tumbados viejones Y puro rancho humilde Yeah Dicen que estoy loco, no lo negaré Tu novia probó mi coco, a mi cama se fue Siempre he querido todo, a lot of money on my bank No te metas con lo mío, sonar ese bank Mucho polvo blanco, mucho piso en mano Dinero en el banco, ya me siento narco Uno hermano el bote, otro el contrabando No importa que se note, que ando marihuana Pasaron siete años, aún sigo enganchado Pero a mi familia nada les ha faltado El niño creció, ya todo cambió Ahora a lot of money, a lot of bitches, a lot of hoes Si me arriesgué fue por falta de billetes El pasado lo sufrí, por eso vivo este presente La calle está caliente, no le juegues al valiente La flaca no descansa, de eso soy consciente No dejaré de nada a la suerte Me haré rico antes de mi muerte Fusca por fusca y diente por diente Si me da la muerte Ando con robot quemando, hasta no hicimos socios Mujeres, drogas, amistades falsas y envidiosos Todos bien pelones de los ojos placosos Nos miran bien psychos, somos peligrosos Cuando suena el beat, fabricamos otro hit Si, somos de las tritmas, polvo en la nariz Pa' ponernos bien gris, ponle a la pipa hashish Ya llegaron los MCs, disparando pura shit Todo el que se atraviese, mejor no me la engruece Ponte bien vergas, las reglas obedece Cantándole con amor al micro desde los trece El que toque a mi familia, la flaca se le aparece No dejaré de nada a la suerte Me haré rico antes de mi muerte Fusca por fusca y diente por diente Si me da la muerte Si me arriesgué fue por falta de billetes El pasado lo sufrí, por eso vivo este presente La calle está caliente, no le juegues al valiente La flaca no descansa, de eso estoy consciente No dejaré de nada a la suerte No dejaré de nada a la suerte No dejaré de nada a la suerte No dejaré de nada a la suerte